El acaparamiento de tierras ha existido siempre, pero hoy en día se produce una escala peligrosa. Cada día somos más, y la demanda de tierras para el cultivo es creciente. En Europa faltan campos. Supongamos que este señor que entra plano es un gran inversor extranjero. Él y sus compañeros negocian la compra de millones de hectáreas en países en vías de desarrollo. Este no es un hecho radicalmente malo, pero a nadie se le escapa que entraña riesgos. Riesgos para las poblaciones locales, claro. Gracias por ver el video.